Compañeros buenas tardes aquí soy Víctor Bugarín, aquí estamos usando el famoso Bugavi Pro, la mejor vitamina en el mercado, la hemos usado toda la cuida, usamos un cc en la comida para 12 gallos y usamos un cc en la punteada, un cc para medio litro y medio por favor en la punteada, los últimos 5 días y en la cuida son todos los días, usamos un cc por 5 litros de agua y un cc por 12 gallos es lo que estamos los últimos días, ahorita vamos a jugar ahorita con Magdalena Sonora, llevamos dos entradas, ahí están los gallitos, vienen para que vean, un poco de giros para ti, vamos al 100, bien enfocados el día de hoy, a echarle ganas y que Dios nos dé camino para hacer las cosas bien, compañeros suerte a todos y ahí estamos, el servidor Víctor Bugarín de Navagas Bugarín, síganme en mi página en bugarintv.com donde pueden comprar de todo y ver eventos en vivo, bien chingón ¡Gracias, compañeros!